No te lo robes para acercar las asociaciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gusto más grande que el amor se descarga Que los ángeles ya te debes a celebrar Si fuera los ángeles en un bar Que miedo de todos y sobre el altar La lluvia de sueños llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, pero fue lo que pensó Que se que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sanidad Eucaristía De hoy martes 22 de diciembre de 2020 En el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Amén El Señor esté con ustedes Y damosle perdón al Señor por nuestros pecados En un momento de silencio le pedimos perdón al Señor Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten misericordia de nosotros 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 Amén. Amén. Por el eterno descanso de Ana Clara Pino, Rubalentina Córdoba Pino, Ventura Córdoba Pino, Córdoba Mena y Terencio Córdoba Pino. Escuchemos la palabra de Dios. Amén. Amén. Samuel, que esté consagrado a Él y adorando allí al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor de la muerte y la vida hunde en el abismo y levanta. De la pobreza y la riqueza humilla y enalteza. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desbavido, alza de la basura al pobre, para hacer que se sientan en su píndice y que crece un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor de la muerte y la vida hunde en su píndice y que crece un trono. Aleluya, 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 aleluya. Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando escuchó María el saludo de Isabel, exclamó, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclama. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, dispersa a los soberbios de corazón, derribado el trono a los poderosos, quien antece a los humildes, a los hambrientos, a los colpa de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilie a ir a su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido nuestro Padre, en favor de Abraham y su descendencia por el cielo. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, esta palabra del día de hoy. En primer lugar, recordemos en la primera lectura del primer libro de Samuel, en la cual Ana, ella después de haber orado y de haberle pedido a Dios que le concediera judío, porque ella no podía concebir. Y una vez el sacerdote, el hijo, la vio orar, la escuchó hablar y estaba ya delante del Santísimo. A veces uno llega y está delante del Santísimo. Y hay personas que no hacen la oración, no la hacen en silencio, sino que hablan. Por ejemplo, para no hablar de la vida, es en algo de la vida. Una vez yo llegué a la capilla del Niño Jesús, hoy parroquia del Niño Jesús, en el barrio Niño Jesús, en el 28. Llegué a eso de las cinco de la tarde y la misera era de las siete, pero llegué de temprano. Y cuando llegué a la iglesia, estaba abierta y yo entré y yo saludé al Señor y le dije, Señor, buenas tardes, ¿cómo estás? Así, lo dije en voz alta. En esa casa vivían unas monjas, ahora viven al frente porque ya construyeron su casa. Y salieron esas monjas corriendo de allá, estaban haciendo oraciones y ellas dijeron, bueno, que se había metido un loco. Pues sí, se metió el loco de José Lidio, la gana en Bocanomé, y saludó a Jesucristo de esa manera. Entonces, ella preguntaron, ¿cuiste tú que hablaste? Le digo yo, sí, yo fui bien a ver. Ah, es que escuchamos, sí, el saludo de la voz, pero no pensamos que eras tú. Porque se nos hizo raro y yo, no, pues estoy llegando al dueño de la casa, y al dueño de la casa hay que saludarlo. Y yo lo saludé, así, que bien, eso es. Yo no le veía ningún problema, pero mire cómo es la vida. Si tú estás delante de la presencia del Señor y tú hablándolo, pues te tratan de loco, o te tratan de borrachir, y etcétera, etcétera. Y eso fue lo que le pasó a esta muchacha, a Ana. Y después ella, pues le pedía, le pedía a Dios que le diera a su hijo, Dios se lo concedió. Ella le había hecho la promesa que si le concedía esa gracia, ese hijo se lo consagraba a él. Y después de que ella dio a luz, porque Dios le concedió esa gracia de ser mamá, ¿Ella qué hizo? Pues se lo presentó a él y dijo, Señor, ¿Tú te acuerdas de un día de tal y tal y tal cosa? Le hizo recordar y le dijo, sí, esa soy yo y aquí te traigo la criatura que el Señor me ha regalado, yo se la prometí, y ahí es donde está el sacerdote Elí y el muchachito Samuel, al cual cuando el Señor llamaba Samuel, pensaba que era Elí y no sabía que era el Señor. Y en esa lectura del Evangelio, ahí está el magnífico, una oración bonita, bella, que el Señor le permitió a María componer, tomando base del Antiguo Testamento. Ella, como que había escuchado también ese cántico de Ana, de alabanza, de bendición al Señor, de gratitud, y también entonces en combinación con eso, quiso estafar este mensaje. Y le digo algo aquí, así que entrenó este texto, apréndanselo de memoria y oren con él todos los días, porque aquel que lo hace todos los días, haciendo el magnífico, rezando el credo y la sangre de Cristo, ningún espíritu maligno se le acerca. Ahí les dejo la inquietud, ahí está el llavito entre nosotros, para que aprendan, por favor, a encontrarse con el Señor con las oraciones que el mismo nos regala hoy, mañana en el cielo. Continúan. ¡Gracias! 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 Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la difusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros y fuere con sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado como pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabará el cenado de este cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y bebé dentro de él, porque este es el cáliz de mi Santo. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacen esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, así que es Padre, a celebrar en este día el memorial de la oración salvadora de Dios. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias por lo que nos ha servido de estar en tu presencia, celebrando esta Sagrada Eucaristía, que el Espíritu Santo nos congrega en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Pablo, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad y el amor. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y los mártires, San José, su castísimo esposo, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti, Dios Padre, mi Hijo de ti, en la unidad del Espíritu Santo, todo el orito da gloria por los signos de los tiempos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús Digamos con fe la oración que Cristo nos enseñó para dirigirnos al Padre diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado seas tú. Venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotras perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Señor, y concedernos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Entre nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles la paz del techo, mi paz del dolor. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme en tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los signos de los tiempos. La paz del Señor está y permanece con todos ustedes. Démonos como hermanos el saludo de paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como signo de paz para que tenga paz. Nuestras hermanas Rosa Dove y Carlos Alberto Sena, hoy en este día de su cumpleaños. Y nuestra hermana Celito María Tavera, para que el Señor le dé mucha salud corporal y espiritual. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. El pecado del mundo En piedad de los hombros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios y quita el pecado del mundo, danos la paz, danos tu paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo, y yo son los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor, no sin digno, éntrese en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. El Cordero de Dios Sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacer errores sacramentalmente, Venir al menos espiritualmente a mi corazón. Señor, y como si no te hubiese recibido, te abrazo y me uno, el todo a ti. Señor, no permitas que jamás te aparte de ti. Amén. 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 Un nuevo corazón, Señor, un corazón para amarte, un corazón para servirte, un nuevo corazón, Señor, dulce como la muerte limpio. Como el cristal, un corazón que sea, como el turo, Señor, fuerte para luchar, dulce para amarte, un corazón que sea, como el turo, Señor. Gracias. 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 Buen día para todos, un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.